Mi nombre es Marianela Ruiz Díaz, soy ingeniera forestal. Ingresé este año a la institución con una beca profesional en la temática MBGI. Actualmente me encuentro transitando el periodo de inserción institucional y colaborando con algunos proyectos referentes al área forestal. Uno de los proyectos que estamos abordando, en el cual estoy colaborando, es un monitoreo de parcelas implantadas de quebracho colorado chaqueño y rodales puros de la misma especie, provenientes de regeneración natural, que lo hacemos en conjunto con la Universidad Nacional de Formosa en el marco de un convenio que existe entre las dos instituciones. El monitoreo lo hacen ingenieros forestales y profesores de la Cátedra de Silvicultura de la Universidad. Colaboro junto a ellos en la toma de datos y procesamiento. Actualmente el objetivo en sí es evaluar la dinámica de crecimiento del diámetro y la productividad de parcelas con un diseño experimental. En el campo anexo general obligado existe una plantación de quebracho colorado chaqueño que datan del año 1951 y 1963, es decir, que actualmente tienen aproximadamente 60 años. Y en la estación experimental de Colonia Benítez existe un rodal puro, también de la misma especie, pero proveniente de regeneración natural, de aproximadamente 50 años de edad. Lo que se hace es medir y evaluar variables lasométricas, como ser el diámetro a la altura del pecho, la altura total, altura de fuste, área basal, incremento medio de dos variables, del diámetro y del volumen. Algunas de estas variables se procesan en el Laboratorio de Silvicultura de la Universidad Nacional de Formosa y luego se hace el análisis de los datos. Bueno, algunos resultados preliminares. Se puede decir que los rodales implantados de quebracho colorado que se encuentran en el campo anexo tendrían un turno de corta final de entre 110 y 140 años de edad en comparación con los que se encuentran en Colonia Benítez que datarían entre un turno de corta de 50 centímetros de diámetro y un turno de corta final entre los 70 y 90 años de edad. Bueno, esta diferencia tan marcada se debe a varios factores como ser la edad principalmente y la calidad de sitio y la densidad con que, por ejemplo, fueron plantadas las parcelas en general obligado y el manejo silvicultural que no fue realizado en diversas circunstancias institucionales. A futuro se pretende continuar con el monitoreo en un periodo de dos años aproximadamente y también tenemos la intención de realizar un manejo silvopastoril integrando algún tipo de pastura o pastizal natural y manejando el ingreso del ganado. ¡Gracias!